Muy contento de compartir este nuevo juego en su canal de Dr. Karan Ochacar. A continuación, Big Red Eye, acá en Dr. Karan Ochacar. Iniciamos. Bueno, con esta música bien interesante, bien llamativa, me complace presentar este juego de los desarrolladores de Pixels Flight, título que con esta ambientación retro nos presenta un particular universo de zombies, en donde tendremos que sobrevivir en una suerte de juego de estrategia, a ver cómo nos va con este juego, qué cosas nos ofrece, y bueno, aquí vamos. Bueno, aprovecho y recuerdo, soy doctor en Educación y Sociedad, Magister en Pix, psicólogo, y un apasionado que vive por y para los videojuegos. Mi tesis doctoral, mi tesis de maestría, son sobre videojuegos y mi recorrido de más de 30 años, 35 años, investigando videojuegos, jugando los 48 de mi 53. Y bueno, acá iniciamos, un apartado visual discreto, pero efectivista, ¿no? Aquí las vacas, les están poniendo un insumo, luego otro, una interesante manera de mostrar el concepto de la hamburguesa, esto no es gratuito, ¿no? El concepto como de zombies también se ha asociado a vacas zombies, me hizo acordar de un capítulo de Los Simpsons, sí señor, de que las vacas comían vacas. Ahí vamos llevando la hamburguesa. La propuesta es bonita, ¿no? Divertida. Entendiendo que estamos aún de un juego del género, ¿no? Tipo Pixar, Pixar Art, no Pixar, sino Pixel Art. Y bueno, ya vemos lo que nos va queciendo poco a poco. Me encanta, incluso el detalle en la hamburguesa con los ojitos, que creo que se alcanza a notar, es muy bonito. Vamos a ver cómo se vea el personaje repartidor de hamburguesa. Y aquí viene. Vea a la gente volviendo de zombie. Tal cual, no es muy original, eso lo vimos en Los Simpsons. Funciona. Y vea la cantidad de zombies por comer esa hamburguesa particular. Vea, va volviendo zombie a la gente. Y así, con ese pretexto, no es muy rebuscado. Al contrario, con ese pretexto, damos origen a Deadly Day. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con este juego. La música entretiene, ¿no? Atrapa, engancha. Y aquí vamos. Te doy la bienvenida al tutorial. Soy tu profesor zombie. Deadly Day es un videojuego del estilo de mazmorra, supervivencia y estrategia con zombies. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. Una curiosidad. En español latino, se tiende a escribir, o en nuestro, en América, zombies, como lo ven ahí. En algunos terrenos se escribe zombies. ¿Sí? El objetivo final es encontrar la fábrica de hamburguesas y cerrarla para impedir la atracción de nuevos zombies. Aquí puedes ver el día que es. El juego se vuelve más difícil a medida que avanza el apocalipsis. Bueno, en este tipo de juegos de estrategia de tensión me hace acordar, digamos, de Tempo Hospital. Juegos que conforme vamos avanzando se van poniendo más difíciles, ¿no? El nivel de periódico te indica lo fuerte que son los zombies en cada momento. Aumentará cada pocos días. Nada, la propuesta, a mi juicio, tiene buena pinta. Sí, vamos aquí a dejar el título del juego. Aquí tenemos otra estructura. Ahí está. Muy bien. Cada superviviente necesita un alimento al final de la jornada. El que no coma morirá de hambre. Comienzas con dos supervivientes, pero se te pueden unir más durante el juego. Cada superviviente tiene su propia habilidad que mejorará a medida que el personaje suba de nivel. Bueno, es intuitivo hasta el momento, ¿no? Por ahora tenemos que encontrar más armas y comida. Vamos a empezar una misión. Iniciamos. Elegir una misión de rapiña o rapiña. Es igualita. Conclusión, no tenemos sino una misión. Rapiña. Vamos en el bus. ¿Se vieron el gamito que decía I hate zombies? Ja, ja, ja. Es bonito. Ahí está. Gracias. 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 Quiero ver cómo lo digamos atacar los árboles. Ahora sí. O. Vean. Con el mando X. No. El botón X. Vean. Ahora arrancar el autobús. Ahora arrancar el autobús. Mueve a tu superviviente del autobús para dar por terminado el día. Vámonos muchachos. Misión. Accomplishment. Vamos. Hay un carrito pasajial. Sáquemelo. Venga muchachos. Nos fuimos. Nos fuimos. Arranquemos el motor. Tres. Dos. Uno. Tres. Listo. Nos fuimos. Y lo digamos la primera misión. No. Uy. Vean que hay zombies en la zona. No. Qué bien que hayas encontrado comida para alimentar al superviviente. Lo mejor es que acumules bastantes provisiones. Usa X para gastar un alimento y subir de nivel inmediatamente al superviviente seleccionado. Ah. También hay encontrado algo de chatarra. Puedes usarla para muchas cosas como mejorar y reparar. Juegos de gestión. No. No. Te da un poco más para que no tengas que preocuparte sobre eso de momento y además porque soy un zombie. No. Aquí puedes equiparte con nuevos poderes especiales. Los poderes especiales equipados solo se pueden usar una vez al día. Lo que hemos encontrado uno. Prueba equipártelo. Bueno. Vamos. Desbloquear espacio para poder. Confirmémoslo. Mira. Aquí tenemos gas congelador. Listo. Aquí lo podemos desbloquear. No tenemos suficiente chatarra. Esta la podemos mejorar. Más tiempo. Sí. Aquí. Listo. Y. A ver. Ahora que. Canceremos. Sí. ¿Cómo me muevo? Para objeto. Confirmemos. No. No tenemos objetos. Ah. Continuamos. A ver. Tienes sin usar un objeto de la base con el que te puedes equipar. Ok. Pero que objeto de la base. Ah. Este. Tiro al blanco. Listo. Continuamos. Tenemos. La misión hamburguesa. Yo creo que alcanzamos a explorar un poco la siguiente misión. Ver que nos ofrece. Ver que nos trae. Aquí va. Y. Llegamos. Bueno. Partimos. A ver. Que nos ofrece esta misión. A ver. N. Para mantener. Ordenar a tus supervivientes que disparan a posición señalada. Destruye las barricadas de coche. Ajaja. Listo. Uno de los supervivientes está herido. Para cualquiera de los supervivientes en la posición especificada. Ah. Carajo. Quién quedó mal herido. Venga. 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 Quieto. 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 Listo. Ahí lo mejoramos. Le echo dos. Hay que mejorarlos. Listo. Ya todos mejorados. Uy. Mata a esa gente. Uy. Hay otro. Avancemos. Mantén para que los supervivientes caminen hacia la posición señalada. No se la va a recopiar con mayor precisión. Matan a todos. Vamos muchachos. Sin miedo al éxito. Avancemos. Uy. Pero ahora sí. Calambaras. Se salen los zombies. Vamos. Vamos acá. Y disparen a todos. Vamos. Vamos acá. Y disparen a todos. Vamos. Vamos a acá. Vamos. 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 Uy. Cure, 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 cure. Uy. Vámonos por acá. Y... ¿Qué más debemos hacer? Dispárenle. Eso. Oigan. Pero ahora sí. Esto se complicó, ¿no? Lo que vamos a hacer. Ja. Y ese personaje con forma de banana, está muy genial. Has encontrado una hamburguesería. Cuando las estudios se harán trozos del mapa. Las hamburgueserías. Reúnen suficiente para descubrir la ubicación de la misión final. La fábrica de hamburguesas. Listo. Curemos un poquito. Y vámonos. Uy. 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 Y... Uy. Bueno, mis amigos. Aquí vemos un título interesante. Diferente también. Gestión, estrategia. Diversión. Sencillez también. Lo positivo. Prenético. Divertido. Tráfico. Resultores. Resultones, que no molones, pero si resultones, y con bastante desafío, ¿no? Que va, incesendo. Bueno, vamos a actuar acá el poder. Vamos a actuar el poder. Y, oh. Variadito con elementos que conquistan. Y que, por supuesto, conforme avanzamos, vamos tomándole más el tranquilo y descubriéndole más y más posibilidades al cuerpo. Y digamos que sí es intuitivo lo suficiente como para entender de qué va todo a la propuesta. Bueno, de momento acá nos preparamos para estar cerca del carro. Y a despedir la transmisión. No olviden enviar sus comentarios diciendo qué les gusta del juego, en qué consideran que debe mejorarse, qué les gusta del canal, de mis impresiones. Y los dejo, porque ya vienen más zombies a la diversión. No olviden visitar mi canal en Twitch. Y no lo olviden, porque la vida es juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!